Hola, soy la chef Natalia Delgado y hoy te voy a enseñar cómo hacer unos deliciosos falafel para que puedas disfrutar en compañía de tu familia y amigos. 500 gramos de garbanzos remojados la noche anterior, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo, pimienta y sal al gusto, dos cucharadas de perejil, aceite de oliva, pan rallado, combina al gusto y empezamos. Vamos a empezar, es muy sencillo, los garbanzos, bueno son secos, vas a ir al mercado o al supermercado a comprar garbanzos y los vas a poner a hidratar a partir de seco, no se cuecen ni se hacen con garbanzos de lata. Antes de acostarte, deja tus garbanzos remojando en agua potable toda la noche, que son aproximadamente 8 a 9 horas y tendrás estos maravillosos garbanzos hidratados. Agregamos perejil y sabes que también le va muy bien un poco de cilantro, puedes mezclar. Vamos a poner comino, no lo dejes fuera, un poquito de comino, sal, dos dientes de ajo, una pizquita de pimienta y un cuarto de cebolla. Y vamos a procesar, tenemos que triturarlo. Ya que está triturado, vamos a poner el aceite a calentar en un sartén. Vamos a poner nuestra mezcla en un tazón. Lo voy a probar. Vamos a agregar pan molido. Vamos a usar nuestras manos bien limpias, evidentemente, y vamos a amasar. Este es el líquido natural de los garbanzos. Entonces, lo que va a hacer el pan es unir todo. Me voy a enjuagar las manos. Las manos mojadas me van a ayudar a hacer la croqueta mucho más fácil. Presionamos como de una pelota de golf. Ese es el tamaño que queremos. La pasamos por pan molido para que quede más doradita. Y la vamos a freír. Vamos a girar nuestra croqueta para que no se vaya a quemar. Está bien, bien apretadita. Lo que a mí me gusta hacer es llevarla a la orillita. Y con el mismo aceite parecería, está fingiendo ser una fritura profunda. Ya están listas. Las voy a pasar a un plato con un poco de papel absorbente. Ya quedaron listos estos deliciosos falafel. Vamos a servir un plato con una ensalada abundante, lo que quieras, arúgula, espinaca, lechuga, un poco de pimiento, lo que tengas a la mano. Y la salsita es tahini, que es deliciosa. Entonces, servimos nuestras tres croquetas sobre la ensalada. Vamos a poner semillitas de ajonjolí tostado. Si quieres conocer más recetas, síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de miles de emprendedores con Aprende. Soy la chef Natalia Delgado y te espero en la próxima deliciosa y muy saludable receta. Chao.